Fue un gran negocio el de los desaparecidos, pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para reclamar a sus hijos. Y había, no me acuerdo si eran 4.000, 3.800, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4.000 personas desaparecidas. Entonces, presentan y ellos dicen, pero usted no puede hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío, con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? ¿Por qué debe haber más? O sea, ayudando, ¿no? Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, discusiones, patatín, patatán. Se determinó un número. Dijen barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, después te la pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. Ayudó la realidad, no. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No, señores, 30.000 fue falso. Lo puse yo el número 30.000. Y nadie me lo podía discutir ni nadie me lo vino a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, un gran error. Porque fue una bandera, hoy en día una bandera, digamos, una bandera de la mentira, de la verdad. Y comenzaron a cortarme el rostro. Es decir, vos no podés decir que los 30.000 no son ciertos, porque son ciertos. ¿Cómo? ¿Vos me decís que son ciertos? Si vos estabas cuando yo dije eso. No, pero son ciertos. Digamos, ahí no me acusaban de facho, como me acusan ahora, sino que me acusaban de buchón. Hoy en día se sabe la verdad. Estoy orgulloso de decir la verdad. Soy Juan Bautista. Ustedes me conocen como el Tata Joffre. Tengo 15 libros escritos sobre lo que vivió mi generación. Más que vivir, sufrió mi generación. Bueno, soy María Fernanda Viola. Tengo 54 años. Soy tucumana. Soy hija de María Cristina Picón y de Humberto Antonio Viola, militar, que lo asesinaron en el 74. Era un domingo y como todos los domingos salíamos a... íbamos a almorzar a la casa de mis abuelos paternos y teníamos como una rutina. Primero íbamos a misa y después nos íbamos a comer los famosos ravioles de mi abuela Bebebo. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos paternos, mi mamá, que cruzaba un embarazo de cinco meses, baja a abrir la puerta del portón para que entrara el auto mi papá y comenzaron las estampidas, tiros. Mi papá, como estaba María Cristina y yo en el asiento de atrás, baja del auto para resguardarlo y empieza a correr hacia la esquina de calle Ayacucho y San Lorenzo y ahí lo rematan de un tiro en la espalda. Cuando lo matan a mi papá, que lo mató en el 74, era gobierno constitucional. Ya no tenía nada que ver con el 76, porque a mi papá lo mataron en el 74. Todo era un griterío, caos. Salen mis abuelos, que se van a fijar en el auto, en nosotras. Bueno, Cristina estaba muerta. Mi mamá me solía decir que tenía toda... Éramos coloraditas las dos y cuenta que cuando le corren el pelo que tenía en la cara, tenía la cabeza destrozada. Y yo me había hecho pis, pero estaba viva. Por ahí hablan mucho de los derechos humanos y yo digo, los derechos humanos de mi hermana, que tenía tres años, ¿a dónde están? Yo tenía cinco. ¿A dónde están esos derechos humanos? Porque por ahí yo digo, bueno, mi papá era militar y bueno, tenía la vida jugada. Pero nosotros, ¿qué? Eso sí, piense por ahí, me da bronca. Un día me vienen a secuestrar. Y voy yo con un compañero mío que después desapareció, Néstor San Martino. Vamos caminando, parando coches, era un Valián, un Valián blanco creo que era. Y bajan y me agarran. Y me ataron a una rueda, que a mí me da la sensación porque estaba vendado, que era una rueda de un carro. Bueno, me surtieron. Me surtieron y me dijeron que me iban a matar. Era la gente de la Perrega. O yo soy Luis Labraña. No, no, para un momento, yo no soy Luis Labraña. Luis Labraña me salió corriendo. Que sí, que no, que sí, que no, dudaron. Me llevan, me dejan en el medio del basural, me sacan unos cirujas de ahí. Ahí estaba sellado mi destino en la Argentina. Tenía que salir del país, no tenía documentos, no tenía plata. Hubo gente que juntó plata para que yo me fuera. Y de ahí partí a Europa. El país no resistía más. Muertos por todos lados, bombas cada tres horas. Secuestrados. Asesinados. ¿Qué hombre puede ser revolucionario o humano poniendo una bomba? Una bomba vietnamita en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué nos construimos en monstruos? Después aparecieron los militares. Y también se construyeron en monstruos. Pero es que la guerra genera monstruos. No es que los militares fueran malos o nosotros fuéramos malos. Nos convertimos en monstruos. Y pasó lo que pasó. No, no fueron dos demonios. Fueron dos ángeles caídos. Porque ambos, de ambos lados, peleamos por la libertad. Y peleamos por la patria. Yo creo que la historia acá en la Argentina se ha contado, o se ha mostrado una sola cara de la moneda, o se ha cortado la historia con un ojo tapado. Que para mí, al contar una sola parte de la historia, no es historia. Porque la historia tiene que ser cortada completa. Yo creo que de un lado, yo digo, ha sido una guerra. Ha sido una guerra donde ha caído gente inocente de ambos lados. Que si hay un listado de víctimas, que también haya un listado de víctimas del terrorismo. Yo considero que en mi caso, que soy víctima del terrorismo, no hay ni verdad, ni memoria, y mucho menos justicia. No se contó de manera completa la historia, por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Dualde. Que junto con su socio en el estudio, Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados de LERP. Y se hizo por plata. Porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado a la Argentina, o a quienes iban a destrozar a la Argentina, y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes. De aquel entonces y de hoy. Estamos hablando de 200.000 dólares para cada uno. No era gratis esto que se hacía. Los organismos de derechos humanos de la nación cobraban el diezmo por la plata que se daba. La otra razón es que, ¿cómo iban a condenar al terrorismo si el terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner? Porque hay que acordarse quién fue el presidente que terminó abajo con todo. Con el indulto del presidente Menem. Con el punto final y la obediencia de vida que había aceptado Raúl Afoncín años antes. Estaban en el poder. No solamente sus guerrilleros, los terroristas que habían tomado las armas en aquel entonces, sino también sus ideólogos. Mientras han estado los Kirchner, se habían prohibido hasta los actos que hacían en homenaje a mi papá en el cementerio. O tengo una experiencia que se haga, que se haga, no me importa, este año me hace 50 años que me mató a mi papá. No sé si se haga justicia, pero, o que se haga justicia. O sea, la justicia que yo pido es reconocimiento moral. Y yo me pregunto, alguien se preguntó, ¿por qué una juventud culta, de clases medias, instruida y formada por un pensamiento cultural europeo, hijos o nietos de inmigrantes que hicieron la Argentina, ¿por qué esa juventud se alza en armas y choca contra un muro y queda destruida? ¿Qué lleva esa juventud a la guerra, a la muerte, al sacrificio? ¿Qué ideal es? Entonces hay dos cosas. La influencia soviética, por un lado, y la influencia de Perón, y Castro, por el otro lado. Y yo creo que eso nos llevó a ese suicidio colectivo que fuimos nosotros, y al desastre que hicimos. Fue un desastre lo que hicimos. Asofrió mi familia, asofrió mucha familia. Pero creo que el dolor que tenía mi mamá por la pérdida de mi hermana no lo recuperó más. Ella siempre decía, cuando vos perdés un hijo, así vengan 20 detrás de ese hijo, ese lugar de ese hijo queda vacío para toda la vida. Y yo creo que sí, que con la verdad completa se van a sanar muchas heridas. Tenemos que tratar de reconstruir a la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene que poner un manto, un manto final. Tiene que enterrar el féretro de esos años. Pero para eso hay cosas que son necesarias. Es decir, equiparar. Tendrían que, aunque yo no esté de acuerdo, porque no lo hice yo, tendrían que indemnizar a las víctimas, digamos, de la palabra. Una palabra me molesta, pero de la subversión. Se pueden sanar y curar las heridas del pasado. Entonces, la mejor manera que podríamos encontrarnos todos los argentinos el 25 de mayo, es que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante. Con diferencia, pero miremos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!